hola hola mis chiquillos bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar acá conmigo gracias por acompañarme en un videíto más y este bueno mis chiquillos en esta ocasión les traigo un maquillaje en tonos pasteles este ya saben vengo con divas latinas del maquillaje y este maquillaje no lo sugirió Tania entonces pues los invito a que pasen con ellas aunque algunas no graben o sin caso que no graben de todas maneras los invito a que pasen con ella pues porque pues para que vean los el contenido que ya tienen y el contenido que van a estar subiendo próximamente entonces mis chiquillos este entonces mis chiquillos pues sí y pues sí mis chiquillos entonces vamos a estar haciendo un maquillaje en tonos pasteles vamos a ver qué tal resulta la verdad que no tengo ni idea de lo que voy a hacer este pero pues vamos a darle también quiero y bueno antes de comenzar mis chiquillos este quiero decirles que miren este este me lo regaló meryxel muchísimas gracias este ella tiene ella tenía ella tiene uno pues ella tiene uno negrito negro un negrito uno tiene uno negrito ella tiene uno color negro y la verdad es que desde que yo se lo mire pues me gustó muchísimo muchísimo y yo no me lo imaginaba yo pues se lo chuleaba cada vez que se lo veía pero pues no no este no me imaginaba que ella me iba a mandar uno así que pues nada muchísimas gracias meryxel de verdad me gustó muchísimo lo amé entonces este también me mandó ya mi vibrador por fin ya tengo mi vibrador este no sé cómo se vaya a usar pero bueno voy a estar viendo también qué pilas utiliza porque pues necesita baterías y este pues vamos a ver cómo funciona este vibrador esta es vibrador facial vamos a aclarar eso no vayan a andar imaginando hay otra cosa ustedes y también me envió estos aretitos que están muy chulos me los iba a poner ahorita también pero sentí que ya era mucho tan grandes estos aretes y pues ya la la serpiente y todo eso no entonces este el color es muy bonito como un rosita oscurito este está muy bonito muy 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 bonito y me gusta mucho este estilo de aretes así que nada meryxel muchísimas muchísimas gracias de verdad se aprecia mucho los detallitos y pues ya sabes tú ya sabes que me había gustado tu cadenita así que pues gracias y pues nada ahora sí ya vamos a comenzar con lo que es el maquillaje mis chiquillos este yo ya tengo mi rostro terminado no sé cómo se vaya a estar viendo el vídeo sinceramente yo lo veo aquí un poquito oscurito a veces como que el brillo de la cámara baja un poco no sé por qué y ya cuando lo edito pues se mira bien entonces no sé cómo vaya a salir estoy utilizando esta base de polvo este aplique muy 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 poquito polvo y este de para las cejas estoy utilizando la pomada 9000 rosas uno que la verdad es que me gustó muchísimo y este y pues si pueden ver hoy lo hice de otro estilo de otra forma entonces este de correcto de contorno estoy utilizando este ya ustedes saben que primero quiero terminar y de corrector para el área de aquí utilice este de tu face y pues para el área de acá de arriba utilice este de 10 que es el que normalmente yo siempre utilizo y pues creo que esto de rubor estoy utilizando este de este que está muy chulo me llegó en la caja de box y y para el iluminador estoy utilizando esta paletita de vh que pues solamente estoy utilizando este de aquí a veces solo combinarlo pero en esta ocasión solamente aplique este y ahora sí vamos a comenzar recuerden a este maquillaje en tonos pasteles y para eso voy a estar utilizando esta paletita que pues tiene varios colorcitos así como muy pastelitos y pues sí entonces voy a estar utilizando esta voy a comenzar con este tono de aquí que voy a estarlo haciendo con esta brochita muy suavecito lo aplicaré aquí en esta área lo aplicaré aquí en este tono de aquí no saben que voy a estar ocupando mejor esta creo que me va a dar un poco más de confianza ocuparé la verdad es que no sé ni qué poner voy a aplicar este mejor este rosita que está más más suavecito este ese rosita más rosito ese rosito más suavecito la rosita el rosita bueno ahí casi no se mira pero en persona así se mira más bueno ahí bueno ahí y Ahora voy a estar aplicando Bueno voy a difuminar un poquito más aquí Tratar de ir uniendo los colores de aquí Les voy a ir hablando Les voy a ir hablando como que Ya les voy a ir añadiendo la voz después Porque si no el video se va a hacer muy largo Y pues no quiero que se haga tan largo Entonces los veo hasta el final del video ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. 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 Voy a aplicar mejor este azul de aquí, aunque es un poquito más fuerte, pero lo voy a aplicar este y este moradito. Con el mismo tono azulito, porque no me gusta, si se dan cuenta, no me gusta que se mire como que esa diferencia entre la línea de agua y el azul, como la sombra que estoy poniendo afuera. Entonces le voy a ir con la sombra. Entonces le voy a correr un poquito la sombra hacia abajo para ahorita difuminarla con la sombra. Creo que me necesita un azul. O un negro. O un negro. O un rojo. O un rojo. No, voy a aplicar este azul. O un rojo. 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 Y ya ustedes saben, si no les gusta la sombra, pongan otro que ustedes les guste. Yo tengo este otro que es así como que un giguita, así como que bien bonito, pero en los labios se me mira medio feo. Este me gusta como como una sombra. Este, mija. Entonces, voy a estar poniéndome en el centro de los labios y ya sé que... Voy a ver cómo se ve. Si no me gusta me lo quito y solamente dejo el azul. Porque sí me gusta. Voy a ver cómo se ve. Y bueno, mis chiquillos, así es como queda el maquillaje terminado. La verdad es que las pestañas se miran muy bonitas. Me gustaron muchísimo. Y pues recuerden que yo las vendo por si les interesa. Por ahí les voy a estar dejando el nombre porque no recuerdo si son las chingonas o las tóxicas. Este, pero son una de esas dos. Y pues por ahí les voy a estar dejando el nombre por si les gusta, les gustaría adquirirla. Ya saben dónde contactarme. Y este, pues sí, mis chiquillos, entonces así es como queda ya el maquillaje terminado. Este, ya saben que a mí me gusta ponerme de todo en la cabeza. A mí me gusta ponerme hasta la piedra del morcajeta en la cabeza si es necesario. Este, y pues para darle como que ese toque al maquillaje. La verdad, chicas y chicos, pues yo sé, de verdad es como que gusto de cada quien. De como se maquilla, de como va este, como combinando los accesorios. O saben, como que puede ser como que los accesorios y todo eso es como extra. Fuera del maquillaje. Este, pero en mi opinión personal, por eso es que ustedes siempre me ven que yo me pongo peluca, me pongo lentes de contacto. Y me pongo la piedra del morcajeta y me pongo hasta la suegra casi en la cabeza. Este, yo casi me pongo de todo. Me gusta, porque me gusta como que combinar los accesorios, me gusta como que el maquillaje resalte. O como que, como que haga juego con todo. Este, es mi opinión y así pues me gusta a mí. Este, siento como que un maquillaje, por ejemplo, si uno se va a hacer un maquillaje así como que bien elegante. Por ejemplo, un maquillaje bien elegante, acá bien, saben. Este, y si lo hacemos en pijamas y con un chongo todo desarreglado y todo eso. Y grabamos nosotros para presentarles el maquillaje. Pues siento que no va a lucir el maquillaje como debería de verse. Si en cambio nos peinamos, nos ponemos un vestidito así o una blusa. Que uno se mire bien, saben. Como que uno se mire bien para presentar el maquillaje. Es mi opinión, les vuelvo a repetir. Yo sé que pues muchos no les gusta así o que se yo, verdad. Pero este, por eso es que ustedes me ven siempre con toda esta madre. Porque me gusta a mí combinar el maquillaje con accesorios o con diferentes accesorios, no. Entonces este, pero pues eso ya es como que opcional. Nomás les quería decir porque siempre yo hago todo esto. Entonces este, entonces pues si mis chiquillos, eso es todo. Y no se olviden pasar a visitar a mis compañeras. Ya saben, para que vean que propuestas nos traen. Les vuelvo a repetir, es un maquillaje en tonos pasteles. Este, pues si. Yo lo hice, es bastante sencillo el que yo les estoy haciendo. Ya solamente con las piedritas que estuve poniendo. Pues si ya como que se mira más, como que resalta más. Pero en sí, el maquillaje es súper sencillo. Y este pues nada. Entonces si, les voy a estar dejando el link ahí abajito. Para que pasen con mis compañeras de Vivas Latinas del Maquillaje. Y recuerden que pues también Christine. Y pues recuerden que también Christine y esta de Gigi. También son parte ya de Vivas Latinas del Maquillaje. Entonces ya eso es todo mis chiquillos. Espero que les haya gustado. No se olviden de regalarme un dedito arriba. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y pues comparte, comparte conmigo. Recuerden que los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que Dios te lo bendiga. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.